Música Yo soy músico, flautista, gaitero, folclorista, salsero, yacero, académico también clásico. Decidí estudiar música una vez que me di cuenta que estaba estudiando diseño gráfico y estaba metido en la universidad y le prestaba más atención a los grupos del bienestar que a la misma carrera. Entonces yo en esa universidad yo estaba en el grupo de jazz, en el grupo de folclor y me gustaba mucho más estar allá, encontrarme con los amigos a tocar, disfrutaba mucho de eso. Entonces ahí me di cuenta que no, que la salida mía era la música. Entonces dejé atrás mi carrera y me preparé para entrar a una universidad seria, formal, donde podía estudiar. Estoy trabajando en tres proyectos y digamos uno de ellos es que se llama Bade Retro y es una orquesta como fusión salsa y rock. Entonces nosotros nos dedicamos dos días, a veces tres días a la semana y ensayamos y concretamos un sonido propio. Eso es lo que queremos aquí con esta banda, como llegar a un sonido propio para después mostrar nuestra música. Trabajo con un grupo de teatro, componiéndole a la música y arreglándole a la música. Entonces ahí tú puedes ver otra faceta que puede tener un músico, no solamente es como tocar y estar tal y exigir y sudar, sino que también puedes como sentarte a componer y a escribir y arreglar y como, o sea, tienes una idea, entonces bueno, yo quiero hacer esto. Entonces nosotros estamos haciendo con ese grupo música para niños, música infantil. Y bueno, tenemos todo el show montado con actrices, actores, una narradora, los músicos y bueno, yo me he dedicado como a componer, a dirigir y a arreglar la música para ellos. Eso que dicen que los músicos viven y se mueren de hambre, eso es mentira. O sea, eso yo creo que es una percepción errónea de los músicos o una percepción de algunos músicos que no han sabido tomar su vida por buen camino, digamos. O sea, yo pienso que uno se va a morir de hambre si uno se dedica a algo y uno hace ese algo con pasión, sea lo que sea, si tú seas carpintero, si tú seas bailarín, si tú seas albañil, lo que sea, ruso, arquitecto, lo que sea, cualquier profesión que tú escojas. Si tú hayas una pasión y si tú lo haces con un esfuerzo y te dedicas a hacerlo y estudias y tal, tú vas a salir adelante siempre.